Música Muy buenas, soy El Bordero Estamos en Space Engineers Donde lo dejamos más o menos en el capítulo Anterior Tengo que quitar, ahí está Listo, tengo todo Habíamos hecho todas estas mejoras, las conexiones Funciona todo excelente Creo que cambié y volví a poner algo No me acuerdo, esta parte de acá Puse una tapa, esto simplemente es una tapa Porque nos quedaba el tubo abierto No sé si se puede abrir, no se puede interactuar Simplemente una tapa para que no se vea la boca del tubo abierta Y cuando luego pones otra maquinola Te quito la tapa La tengo que quitar Y quitarla Y conecto otra maquinola Pero se veía, está bonito porque te emprolija cosas Por ejemplo acá y pones una tapa Y no se ve esto, no, pero esto está bien porque es la entrada No dije nada Otra cosa, esto es una columna Simplemente hay columnas cilíndricas Y otros objetos, varios Lo que me pasaba Era que Había perdido el acceso A esta maquinola, por ejemplo No tenía un tablero De acceso El único tablero de acceso De la... Acceso Que me quedaba Era esta puerta Que es un poco chafa Interactuar de esa manera Entonces lo loco es que te deja poner Estas maquinolitas Que simplemente es el teclado El teclado Del panel de controlito Lo puedes poner en cualquier parte Lo puse aquí, por ejemplo Lo puse otro por aquí Y el chiste es que Te abre la interacción Es una pantalla ¿Cómo se diría esto? Me da acceso a... A todas las maquinolas A todas las maquinolas Entonces puedo Tú, 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 tú Y hago toda la producción de las maquinolas Y después sí Para retirarlas Tendría que venir aquí Eso sí ¡Ah, no, 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 no! De aquí mismo De aquí, a ver, a ver Un minuto, un minuto Un minuto A ver, hay cosas fabricadas Sí, por ejemplo esto Y me llevo esto ¡Apa! Es lo que yo decía Es lo que yo decía De aquí no me deja Porque claro Esto no es una salida Es una... Ay, me sale la palabra pantalla Pero no es pantalla Bueno, a ver Lo debo tener acá En algún menú ¿Dónde fue? Acá ahí está la tapa ¿Dónde fue que lo coloqué? Panel solar Estoy buscando En algún lado Lo tuve que haber puesto Ahí está En el 5 ¿Y qué es lo que es? En el 5, crack Es un panel de control Ahí está No me salía la palabra Y ocupa todo un bloque Es ese cosito, claro Pero es como Minecraft Como Minecraft con los bloques Las escaleritas, por ejemplo No sé qué Las losas Las losas Que te ocupaban No sé si ahora No, ahora no Ahora no en Minecraft El agua El agua ahora puede fluir Por arriba Antes no Pero no estamos en Minecraft Eso está súper bonito Y lo que íbamos a hacer hoy Era ir a buscar La plata El mineral Que está por ahí A 18 kilómetros Pero lo que íbamos a hacer Era modificar El vehículo Que nos la vamos a jugar Nos la vamos a jugar Y esto no No quise hacer ninguna Lo mencione en el otro capítulo No quise hacer ninguna prueba De cómo se hace bien Así que Si explota Explota Y hacemos otro vehículo Desde cero Porque lo más probable Es que levante vuelo Y que luego Impactemos de una forma terrible Lo que sí quiero ver Es No, tengo que encendir primero El motor Si no, no se puede Quiero ver si tengo Solamente tengo hielo El resto ya Como estacioné Se vació todo Está todo en la Aquí En la nave En la nave En la base Lo que sí Yo quería ver Panel de control Quería ver si el oro Y tal Ahora que tenemos Esto que es Bloques pequeños Ah, mira, mira Acá tenemos un montón de bloques Ventiladores Ah, mira que loco Ah, esto yo quería ver Esquina redonda Invertir Esto yo lo quería Lo había visto Y después me olvidé Después hay unas letras Puedo hacer unos carteles ¿Esto qué son? Señal de advertencia Tien cosas locas acá Tengo que empezar a averiguar Todo esto Quiero ver Ah, el ensamblador industrial ¿Qué? Directamente me da la rueda hecha O me dará todo Me da la rueda Directamente hecha Ahora Esto no lo sé Y esto de Estos ventanas No, yo quiero ver esto Pero A verlos aquí Ah, pa, pa, pa Todos los bloques No, estos son bloques Ventanas Símbolos De colectivo No, que no tengo nada Cabina No Blindaje Estos son Bloques de blindaje Quiero ver algo Esto creo que es lo que yo había visto Para Para No Es ahí Yo decía ¿Cómo? Porque se ve medio chafa el hueco ese Si fuese una nave Una nave espacial Y se me va el aire por ahí Se me va el oxígeno Y digo ¿Con qué lo? No sé si habrá algún bloque Un bloque Ah Medio panel Será un medio panel Lo que tengo que colocar ahí Y así tapo ese bujero Vamos a probarlo Medio panel de blindaje Vamos a ponerlo aquí Y acá Esto es en el 8 Ah Pero este es chiquitín Este es para este loco Claro Este ¿Y qué es esto? Es un panelito Es un panelito No sé para qué sirve Eh 8 No puedo hacerlo más grande Ah Ahí está Ah Pero es bestia A verlo Lo giramos Claro Y ahí no No Yo pensé que lo podía Colocar Aquí Pero no Seguro hay una manera Ah Mira que loco Y empezás a poner paneles Y cubrís Me gusta Me gusta Pero bueno Nosotros nos tenemos que ocupar Aquí nos tenemos que ocupar Entonces Vamos a agarrar un cinturón Uno que esté Uno limpio Oh Yo ya tenía algunas maquinolas En alguno Porque luego me acuerdo Que no lo encuentro Este es En el 9 ¿Cómo se llama? No, no Tú, tú, tú No Quiero ver cómo Cómo te llamas Crack Nada más Se llama propulsor atmosférico plano Porque ese después No está No lo puedo Propulsor atmosférico plano Acá está No sé A veces lo puedo encontrar Y otras veces no lo puedo encontrar Hace algo raro Cinturón número 8 Entonces vamos a poner Este porque Porque es el más económico Es el que me pide Menos materiales Sobre todo las rejillas Y tal O no Ah, mira Este Este está Mira, este Propulsor atmosférico Los propulsor atmosférico Solo funcionan en la atmósfera planetaria Pero, ¿pero qué? Es más poderoso Propulsor atmosférico plano Atmosférico Me gusta porque no Nunca te dice ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Este es más poderoso Este puede elevar hasta A 20.000 de altura Y este solamente hasta 10.000 O es una cuestión de diseño Simplemente No lo sé Y en cuanto a lo que me pide Me pide solamente Componentes Simplemente el doble de componentes 11 11 y acá 20 y tal Y este Propulsor atmosférico grande Amosférico Solo funciona Sí, supongo que es una cuestión de tamaño No sabría decirlo Vamos a hacer una mezcla Entre este y este Porque sí El motor Nosotros tenemos para propulsor Vamos a estar usando hidrógeno Así que ahí estamos bien Ese es nuestro combustible Y nada Simplemente Lo tengo que colocar Y ya está Y ya está pues Y ya está pues Vamos a quitar esto Vamos a poner esto acá Para que tenga a mano El asunto de los bloques Y pues Pues listo Porque no hay que hacerle Al que yo sepa No hay que hacerle Ninguna Conexión de tubería Porque funciona Porque funciona la energía Como las ruedas Simplemente se ponen No es que le puse un cableado Simplemente Acoplamos la estructura Del Amortiguador Al esqueleto Del carro Al chasis Y ya está Entonces esto Si nosotros queremos Que vuele Hay que Ay ya ven Me iba a hacer un croquis En un papelico Y me olvidé Eso mientras estaba almorzando hoy Y dije Me voy a hacer un croquis Porque tengo que poner Primero vamos a empezar Por lo básico Queremos que vaya hacia arriba Entonces le tengo que poner En lugares Por ejemplo Aquí Vamos a Exacto Para esto pusimos Vamos a poner un color Diferente A todo lo que tenga que ver Con Con El azul Ah yo usé azul El gris El gris se ve bastante Interesante Interesantón El gris se ve bastante Interesantón Y o si no Alguna cosa Alguna Este como se ve No Este se ve feo Esto así Es lo que estamos usando En general Estos DLC No los tengo Armor No No lo voy a usar Esto así como se ve No Este Este creo que se ve Este se ve interesante Me parece Y esto No fe Esto no Esto así con rayitas No Este así No Vamos a usar este mismo diseño Porque creo que es este ¿No? El que estamos usando Sí Vamos con ese Y con el gris No se ve muy chafa el gris Un anaranjado Un anaranjado Vamos a ponerle Un anaranjado Se ve feo Un verde Un Uy Este me gustó Este me gustó Este verde esmeralda Tian No sé cómo se llama Este Vamos con este Listo Con este bloque Vamos a hacer todo lo que tenga que ver Con Volare Con volare Entonces Yo diría Yo diría Colocarlo acá no pasa nada Así que ya empezamos Acá lo colocamos directamente No sé bien cómo Yo intuyo Que es así Pero Parece que no tiene ningún lado en particular Girándolo Y como está la El 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 coso este para abajo Esto Me da que esa es la parte De abajo Y esta es la parte Ahí tiene un algo Ahí tiene un algo Que ese un algo Debería estar Ahí no puedo mirarlo bien Ahí debería estar No No sé si debería estar así Ese O no tiene importancia Tal vez Bueno El asunto Lo único que sí vi Es que Hay que tener cuidado Por Si lo ponemos aquí Por ejemplo El fuego De la turbina Lo que sea El aire caliente Lo que sea Sale por ahí Hacia abajo Como un caño de escape Y destruye esto No lo destruye Creo instantáneamente Pero creo que lo destruye Entonces hay que tener cuidado con eso Lo que vamos a hacer Es poner Un bloque Ahí no Vamos a poner un bloque acá Y esto acá Acá no choca con nada Así que este va ahí Acá vamos a poner un bloque Aquí tú Y ahí me queda La misma altura Sí Ahí Esto es para Altura Entonces dos Y poco más Apale Ah no pasa nada No pasa nada Justo Bien Porque este entra aquí Ahí estamos Para Para El uno es Ahí estamos Espérame Lo tengo que poner al revés No estoy seguro de si lo tengo que poner al revés Esto me lo estoy inventando yo Porque tiene ese cosito No sé Me da no sé qué Y el otro Ahí Supongo que ahí no afectará Supongo Ya veremos Ya veremos Entonces Esos están ahí Eso es para elevarme Y esto lo vamos a usar para propulsarme Entonces Parecen muy de nave Y estos tendrían que Uf Ahí de cada lado Ah pero del otro lado tengo No Le vamos a hacer como unas pequeñas Alicas Vamos a hacerle unas alicas Ahí Una de cada lado sería Una ahí Ahí donde fue que lo coloqué En el cuarto bloque Contando desde arriba Uno Dos Tres Cuarto bloque Ahí Al revés Ahí Esto es para impulsarme Hacia adelante Esto va a terminar muy mal Entonces puedo ir hacia arriba Y hacia adelante Pero Necesito ir hacia atrás Este igual Exactamente acá Pero al revés Exacto Este ¿Qué pasó? No se puede colocar un profusor atmosférico ¿Por qué? O porque no tengo Ah, ah, ah Tiene que ser en estructura Por lo que veo Ah, no pasa nada Mira No pasa nada Lo hacemos así Exacto Ponemos Otro más ahí Y otro más Ahí está Perfecto Entonces aquí Dijimos Eh Ahí Y acá Imitamos Creo que Uno más ¿No? Puse Sí, uno más Ahí estamos Y el Loco este ¿Dónde va? En el O en el segundo En ese va Creo que Creo que va a funcionar Ahí está Entonces tenemos Podemos ir Hacia arriba Y Hacia adelante Y hacia atrás Tendría que ver Para ir hacia abajo Vamos a cargar Mientras refresco el cerebro ¡Opa! ¡Oh! Hay gigantes también ¡Opa! Buenardo Esto de casualidad Cuando pones ¿Cómo se dice? Cuando pones el objeto En bloques grandes Instantáneamente Te pasa A A lo que querés crear Adaptado a esa estructura Pipiripi Pipiripi Carga Carga Pipiripi Muy bien Estamos Listo Entonces Me faltaría Adelante Girar Girar Que menso Si yo quiero girar Ahí los vamos a poner Los de girar Girar Vamos a ponerlos aquí Vamos Con estos Este A ver Ahí Uno de cada lado Uno aquí Y uno Quiero creer Que se pueden Colocar así Entonces Ahí Ahí la nave Podría ser así Y así No Así Y así Así Y así No sé si tal vez Otro más Para que el giro sea No sé si puedo girar En redondo Bueno Ya lo Ya lo Ya lo veremos Lo que me falta Es ir hacia abajo Ahora Y para ir hacia abajo Esto Supongo que la diferencia Entre estos Y aquel Entre el plano Y esto Es que no sé Los otros No se pueden poner Al revés Imagino No No imagino un dron Con los cosos Al revés Este sería Para ir para abajo Este sería Ah pero no se pueden Poner en estructura Así que Lo que podemos hacer Es Traer desde aquí Uno Dos Y Aquí Exacto Esto es para ir para abajo Lo puse al lado De la luz detrás Uno Dos Y el bloque Al lado de la luz Detrás Uno Dos Me parece Ah esta luz Está mal puesta Esta luz Está puesta justo En la diagonal Trasera Y esta está No esta está puesta Un bloque más acá De la diagonal Con razón Entonces hacemos así Hacemos así Ahí está Ahora ponemos la luz Como estaba Creo que era en el ocho ¿No? Mi cinturón Si Es Ahí Uno Dos Ahí está Y acá la luz Tengo que colocar Que la luz No se donde las tengo Ahí en el siete Pero gírala Ahí estamos Y Soldamos Listo Hay que soldar todo Acá Hay que soldar todo Esto vamos a hacerlo a full Ahí está Me gusta la luz Quedó Quedó de ese color Voy a soldar primero Estructuras Opa Me equivoqué ahí Ahí estamos Estructuras Dije Ahí estamos De este lado Tengo más Epa Este lo puse mal Ah no Está bien Está bien Está bien ahí Acá hicimos Todas unas estructuras Ahí está Ahí está La pregunta La pregunta es Volará esto Luego lo decoramos Y tal Parece Parece El que El De un payaso Más que de Porque es todo De colores Siempre soy un desastre Yo cuando Cuando tengo colores Para usar en algo No No combino Muy bien Bueno Estructura Ahí estoy viendo Me falta este pedacito Aquí Ahí En tanto Estructuras En teoría En teoría Estoy bien No sé si Me parece que por ahí Le tengo que poner algo Para elevarlo más No sé si con estos Con estos peques Voy a poder elevarme Tengo mis Mis dudas Ahí Bueno Entonces Hay que Listo Ahora me empiezan Ah Tuvo largo Ah Tuvo largo de acero Sí A ver Tuvo largo de acero Como llueve Tuvo largo de acero Rejillas metálicas Motores No me pide muchas cosas No, no, no Lo único que me pide mucho Son componentes 10 Después motores No me pide muchas cosas A ver Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Un montonazo 120 Hice No sé Ordenadores No sé si me pedía Planchas No sé si me pedía Esto no Y le voy a decir Que me haga motores Uno 50 No, más Bueno Vamos a ver Que me haga 100 motores Me parece que no tengo hierro ¿No? Ojo Apa Me gasté todo ya No tengo hierro Vamos a tener que ir a No, me gasté todo Bueno, acá tengo 13 más No, no, no Sí, sí, sí No No, no, no No me entran más en el inventario Yo seguía poniendo aquí No No, no, no Esto acá Pon 30 Dame algo de lugar Para poder llevar esto Y A ver Vamos a ver Si puedo Por lo menos Algún motorito Este tal vez Ah, las rejillas Que menso No las tengo ¿No? Hechas Las rejillas A ver si las puedo hacer Aquí Le vamos a decir Que me haga 50 En primer lugar ¿No? Y tampoco puedo hacer No, me falta hierro Cobalto Hierro, cobalto Níquel Estoy frito Me gasté todo ¿Eh? Me gasté todo En todas las estructuras Que estuvimos haciendo No sé en qué Pero las reventamos O sea que de momento De momento no podemos hacer nada Voy a soldar Todo lo que tenga No importa A ver Crack Ahí Todo lo básico Y después Después nos va a faltar algo Para el resto Lo vamos a buscar acá En un minuto ¿Eh? Vamos a hacer una primera excursión Más cercana Necesito el cobalto Vamos a tener que ir A la mina esta De cobalto Y yo total En la mina de cobalto Puedo bajar A pie A la mina de cobalto Creo que Deberíamos Puedo Y deberíamos Ir simplemente volando Con el jetpack Para no meterme en lío A ver si justo Destruyo el vehículo Bueno Lo que sí podemos hacer Es ir acá Y buscar piedra Porque el hierro Y tal Lo vamos a conseguir En un segundo ¿Está encendido el motor O apagado? A ver ahora Ahora está encendido Crack Vamos a ir acá Y agarramos un poco De piedra Simplemente Creo que Níquel Níquel está por acá Cerca en alguna parte A ver Dame un segundo Dame un segundo El GPS Níquel Vamos a activar Todo el níquel Que yo haya visto En algún momento Níquel Níquel Acá Níquel También Creo que lo importante Es ese níquel 2 Ahí adelante Ahí adelante Creo que Eso es lo importante Pero vamos a Mientras tanto Agarrar un poco Frena Frena Por favor Agarremos un poco De piedra Y tal ¿Cómo me activaba? Acá activa Ahí activamos todo Dale acá Y acá con calma No tengo que chocar Ahí Tengo las luces Encendidas Creo que las luces Estaban en el 3 Listo Vamos a agarrar Todo esto Ahí Ahí Bien Bien Lo que no tengo que hacer Es atorar el vehículo Lo único Ahí Guardo A ver Primera persona Y tal Ahí Dale Dale Debería tener Tal vez Alguna pantalla Que me indique Cuanto material Estoy agarrando El problema El problema es que Claro Como no tengo Un taladro Arriba Donde está La cabina Se hace un agujero A la altura De los taladros Y luego Ya no puedo más Porque Golpearía La cabina Ahí Pero bueno Ardo La diferencia Entre esto Y lo que yo Tardaba Tal vez En agarrar Eso Wow Vamos para aquí En teoría Se me debe estar Guardando todo En teoría Porque no estoy muy Muy seguro A ver Un minuto Apaga Apago el minuto En teoría Ahí está Piedra 164.000 Yo cuando vengo Cada viaje Que me hacía Con el jetpack Agarraba de Menos Menos De 10.000 Porque yo tenía Agarraba 8.000 Y tal Cada viaje Y me Uf Hacer 5 viajes Ya era una locura Así que Listo esto acá Vamos a llevar esto De acá algo De hierro y tal Voy a tener Así que facilito Facilito Volvemos a casa Dejamos esto Y voy a buscar El níquel Que estaba por acá Y nos va a faltar El asunto Del cobalto Quería hacer Como una Como un garage Bien marcado Donde En el suelo Tengo que hacer Un suelo recto Una rampa O algo así Hasta el conector O por ejemplo Por aquí Más o menos Entonces yo Para que yo haga Marcha atrás Y simplemente Siguiendo el suelo En línea recta Estacionar Mucho Ah me iba a dar vuelta Acá sin mirar Ahí está Ahí estamos Ahí Creo que va bien Ojo No al revés Frena Uy Le di un golpe Pero creo que lo hice bien ¿No? Ahí acopló Está en verde Perfecto Esperemos que todo esto Se vacíe No sé si está colocado Para que El del conector Del frente De la base Tiene No sé si tiene que estar Conectado En agarrar todo Ahí está Y mientras tanto Entonces inventario De mi nave Están en la base Listo Están ahí en la base Así que Y producción No sé si ya puede A ver si le ponemos Esto acá Puede empezar A producir algo ¿Dónde está? Lingotes Lingotes de hierro Tanto 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 De cero Y cómo Ah Para 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 Producción Del Kit De supervivencia Y quiero ver si está haciendo lingotes No está haciendo los lingotes ¿Por qué? Vamos a poner Entonces Toda esa piedra Esta piedra La tenemos Esta piedra Que está aquí En el conector Del frente Lo tengo que poner En el kit Aquí lo tengo que poner Ahí Pero no No me produce, ah, porque le tengo que decir Que me produzcan los lingotes, tal vez A ver, producción Y Lingotes ¿Cómo era esto? Uh, hace un montón Que no hacemos esto, a ver, ahí, ahí está Ah, ahí está, ahí está Ponete a ser, loco Mil Mil lingotes, entonces ahí está Todos los materiales que yo le traiga Ahí, ahí, faltaba esto, esto tiene que estar Activado siempre, no sé, dos mil Vamos a poner dos mil, entonces siempre que le traiga Algo de material, vamos a poner cinco mil Tres mil Listo, cada vez que le traiga algo de material El loco ya se pone Ahí a fabricar, desconectamos, se pone en azul Puedo soltar Creo que tengo que esperar a que se ponga en Amarillito o algo así No estoy seguro, agarramos un poco más de piedra Dejamos la piedra Yo pensé que hoy ya Ya volábamos, pero no, 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 no Todo a su tiempo Todo A su tiempo Ojo que vengo muy veloz Uh, me gustaría, creo que Llevarme esta piedrita de aquí A ver, loco Porque va, apunta hacia arriba Y me parece interesantón Ahí 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 Me parece que voy a poder agarrar Aprovechar más acá el pedrolo Tere Tengo que ver algún Algún monitor Que me ponga Porque yo sé que está vacío el contenedor Y que me indique Cuánto se está llenando Reacomodando Vamos de nuevo Uh, ojo, ojo Que le di al suelo Le di al suelo Ahí Perfecto, perfecto El Al margen Nuestro vehículo terrestre De extracción Minera Funciona excelente ¿No? Eso ya está Corro Que eso fuimos un éxito Un éxito de diseño Voy a tratar de ir girándolo Un poquito a la derecha Ok Y voy haciendo todo un bujero Ok Tere, 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 tere Tere, tere, tere Tere, tere Tere, tere, tere ¿Para qué necesitábamos la plata? Ah, la plata la queríamos para Bueno, la plata la necesitábamos Sí, pero en realidad Porque para la enfermería ¿No? Me había pedido Me había pedido en especial Plata Tengo que ver Qué me pide luego Para Ya los propulsores Que vamos a necesitar Para la nave El objetivo De esta serie Es Construir una nave Y salir Salir de este planeta Salir de este planeta Upa Me estoy pegando al suelo Espera Espera Que le estoy pegando al suelo Crack Acelera Hice un bujero ¿No? Creo que hice un bujero Entonces no puede subir Le falta potencia Le voy a poner más potencia ¿Verdad, eh? Sube ¿O debo estar Genísimo? Espera Un minuto Apágame esto Frena, freno Un minuto Crack ¿Cómo estamos? Doscientos y pico Pero tengo Me falta todavía Tengo espacio Tengo un poco más de espacio Lo que yo quería ver Panel de control Ruedas Y darle un poco más De power acá Vamos a darle un poco más De energía Y vamos a darle un poco más De Velocidad No Esto de fuerza Nunca lo entiendo muy bien Era algo como La suspensión Etcétera A ver ahora ¿Qué tal? Si puede subir esta Sí, ahora puede subir acá Ahí está Eso hay que ir regulándolo Porque Por ahí Yendo a velocidad En territorio plano No es tan bueno Tenerlo tan elevado No es tan bueno Porque el auto Empieza a ir Demasiado rápido Listo ¿Cuánto tenemos? Ahora sí Cien mil Necesito un poco más Vamos a agarrar Esta parte de acá Si queda prolijo Ahí loco Se está haciendo de noche Le faltaba potencia Le faltaba potencia Luces Bueno Es todo un Estoy súper contento Es todo un éxito Haber llegado A esta etapa Simplemente Vuelvan a poner Un primer capítulo De la serie Estaba totalmente perdido No entendía nada Quería desinstalar El juego No podía ni caminar Recto Y ahora Y ahora ya estamos Ahí Ahí No nos falta mucho Tenemos que hacer Unas pruebas Con respecto A ver Cómo conseguimos No puedo Estoy muy pesado Y no puedo Ir para adelante Me parece A ver Pesadísimo Creo que le habíamos Puesto ruedas Muy pesado Estoy al máximo Con la velocidad Y ahí está Ahí agarra Ahí voy Ahí voy Ahí voy Upa 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 Despacito Con calma Listo Ahí voy Ah no sé Qué estaba diciendo Ah bueno Tenemos que hacer Estas pruebas Para chequear Cómo nos va Ahora con Entramos a la era Espacial Propiamente dicha A ver cómo nos va Con eso Fregamos un poco Aquí Si ahora tiene mucho Me doy cuenta Que tiene Apenas toco Y tiene mucha velocity Bueno a ver acá Y dame un segundo O poner un marcador Simplemente como que Me pongo un marcador Lo voy a hacer ahora Eso del marcador Un marcador A donde yo tengo que Estar apuntando Cuando quiero estacionar Mirando hacia adelante Ahí loco Espera 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 Ahí Sigo un poquito Oh frena Frena Creo que le erré Olímpicamente Un poquito Ay no 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 Está bien Está bien Ahí acopló Todo en verde Y ahora se va a vaciar Todo Y ya estará Produciendo Esto No Claro No porque me falta El níquel Me falta el níquel Y O esto Ah porque esto lo puse En el ensamblador industrial A ver si lo pongo En el otro ensamblador En el básico Eh Yo creo que dije Cien de estos Creo que era cien de estos Y cien de estos Puede ser Eso Uff no me acuerdo Ahora que era Mira aquí se están haciendo Ah porque tengo el hierro Tengo el hierro Tengo el hierro De lo que estoy Ahora trayendo La piedra Ya se fue toda Lo que tengo que ver siempre A ver el contenedor Del vehículo Está bien este botón De aquí Eh El contenedor grande El vehículo 390 mil 140 No necesito mover esto Al Grande Contenedor grande Este es el de la base Le tengo que poner base ahí Vamos a mover esto acá Tengo espacio para mover esto acá Si que tengo espacio Listo Ya me lo saqué de encima Me saqué de encima ahora Toda la piedra Estoy vacío en el vehículo Solamente el hielo Para Para mover la nave Esto lo dejo produciendo Esto lo desactivo Y no sé si tengo que esperar Me da una cosa rara Ahí está Claro Tengo que esperar A que se ponga en amarillo Tengo que esperar A que se ponga en amarillo Para poder arrancar Vamos a buscar el Níquel Eh Mira Lo tengo aquí El níquel Lo estoy viendo No sé a qué distancia En realidad A ver ¡Ey! ¡Que se me va! Pago un minuto El níquel ¿A qué distancia está? No me lo No me lo indica Porque está por ahí Ahí está el cobalto A nueve kilómetros Creo que este es el níquel Más cercano que tengo Ahí tengo un níquel A novecientos metros ¡Ah! Este es el níquel Vamos a este níquel Este níquel es el que tenemos ahí Que ya lo estuvimos agarrando Otra vez antes Vamos a este que está Es un pedrólogo Que ya lo estuvimos escarbando No sé si quedará mucho No sé si quedará mucho Pero bueno Ojo porque está por acá Y acá a la derecha En alguna parte Hay un Hay un cráter Creo que ya lo habíamos mordido Todo de frente Así que voy a tratar De dar la vuelta Ahí estamos Cuidado Aquí Ahí está el pedrólogo Frena Ahí loco Listo Parece que tiene mucha piedra También Porque creo que era Un pedrólogo Con el corazón de níquel Esto no va a telenovela ¿No? Lo que acabo de decir ¡Pedrólogo! Con el corazón de níquel No te lo pierdas Este sábado Estreno Por tu canal preferido En el horario Prime Eso le va a golpear la cabina Y me la va a destruir Un poco con eso Parece que ya Ahí, ahí se ve Un poquito De ese Creo que es medio Verdecito Ahí A ver Da la vuelta De fascini Ahí Ojo Uh, ahí golpeé Vi el chispazo Vi el chispazo De golpear la cabina A ver, loco Listo Listo Ojo Se ven que tengo Como que dos taladros Pero tengo tres El que está en el medio No alcanza a verse Por la punta De la cabina Pero son tres taladros Aquí Ya casi lo tengo, eh Ahí Lo que reste Me bajo Y lo Lo escarbamos nosotros Ahí Lo único raro Que sí le he visto Al juego Es esto Cuando En todo Tiene gravedad Y tal Pero cuando rompes Un pedro Lo deforma Mal Como lo estoy haciendo Yo ahora Ahí Apagamos esto Deja lo encendido Así puedo ver Así puedo ver Un poquito Eh Cuando rompes Mal Quedan muy chafas Las estructuras Así Por arriba ¿No? Rompemos esto Agáchate Crack Es de color gris El níquel Este Aquí no queda más Y nada Que pueda agarrar Y se amonto Noto Enventure Vamos a meter Todo esto En la cabina Piedra Nada más agarré Que soy un crack Eh ¿Cuánto níquel Tenemos? 12.000 Muy poquito Muy poquito Trajimos Eh Esto vamos a ponerlo En el Trasero En el grande Contenedor grande Del vehículo Ahí está Contenedor grande Del vehículo Listo Conto níquel Bueno Algún Algún Cachín de níquel También tengo hielo Aquí El hielo se va Lo va trayendo Al generador De a poquito Haciendo tuki Tuki Lo va moviendo Ahí Eh Bueno Eso estaría Espera Espera Porque tengo que Secar esto Porque me da Me da cosa Dejar esto acá Ah no No Así es mi inventario Rompe No No lo rompe Uuuh Que me mareó Esto Ahí Ahí pude interactuar Justo Esto Tiene ahí Medio bugardo Queda Medio feo No 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 le puedo dar A eso Esto sí Ahí Es como el hitbox Que tengo que encontrar Justo al punto Del hitbox Ahí está Para que no quede nada Después aparte Llego a venir Con un vehículo Y golpeo eso Golpeo eso Que está ahí Planetario Flotándico Y parto El vehículo A la mitad Porque por ahí Viniendo rápido Como una Como si estuviese En el espacio Más que No le puedo dar A este No le puedo dar Y a este Tampoco No 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 Bueno Eso quedará ahí Este también quedó ahí Listo Eso está Deja de volar Crack Inventory full Aquí Pon todo en la cabina Loco Ahí está Todo se tiene que mover acá Ahora sí Ahora sí Menos esto Esto no Esto es mío Esto es mío Ah Por eso Inventory full Tan rápido Qué menso Bueno Ahora lo agarro eso Quedaron acá cosas Por ahí hay algo más de níquel Sí Me pareció que algo más de níquel había ahí ¿Eh? ¿Listo? ¿Estamos? No quedó nada Esto es níquel Esto es níquel No es níquel No, esto no es níquel Esto tal vez No, esto Esto sí Ay Listo Ya no hay más níquel Este marcador acá de níquel Que no sé cuál es Porque Ah No tengo que poner níquel En amarillo Níquel en amarillo Está Ninguno es amarillo Níquel Será este anaranjado En realidad Será ese anaranjado ¿No? Este Un amarillo Medio Lavado Este Se me ocurre que será ese Pero no A ver si lo borro Es el único Creo que es el único Vamos a cambiarle el nombre Níquel ¡Níquel! ¿Era este? No Este es níquel ¿Cuál es este, loco? No me marees Que lo Espera Apaga esto Gracias Níquel No es Hay otro níquel Este níquel No Este es un azulito Por acá arriba ¿No? Níquel Acá No ¿Cuál es? ¡Ah, no! ¡Qué menso! Ese es un níquel Que me lo está marcando El juego El juego me está marcando Que hay níquel acá Debe quedar algún Pedacito De níquel Y me lo va a seguir marcando Me lo Me lo va a seguir marcando Por siempre Aquí Mueve todo Ahí, loco Y me quedó Unas piedrolas Acá, no sé qué A ver esto Quítalo Ahí Ahí está A ver si me deja De marcar ese níquel Creo que Este me está marcando Este es el níquel Que me está marcando Este es el níquel Que me está marcando Ah, pero dice Once metros ¡Apa! No, 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 no ¿Eh? Hay níquel Aquí debajo A ver Espera, espera, espera Buenardo No, no, no Entonces este Acá sí tengo que poner Un marcador Acá nueve metros Y acá para abajo Hay níquel No échate 10 metros para abajo Sigue habiendo níquel Supuestamente Aquí Así que bueno Nada Lo dejamos ahí No pasa nada Este de aquí Listo Nos piramos ¿Cómo va esto? Volvemos a guardar todo Ahí agarré un poquito Más de níquel Quitamos el freno Y pues Volvemos para casa Está difícil esto Ahora tengo que ir A buscar el cobalto Opa Señal desconocida Y nos queda de mano Así que vamos a Vamos a buscar Vamos a ir con el vehículo Al cobalto No había problema En ir con el vehículo Ahora que me acuerdo Porque no era en el cráter En el cráter fue Lo del hierro Que yo ya lo agarré Agarré todo No me di cuenta Por ahí pasa lo mismo Que con el níquel Agarré todo El hierro Que había Superficial Tal vez Si yo seguía Acabando Encontraba más Si Si crack Opa Le tengo que poner Una luz No no Ah loco Siempre me equivoco Cuando me pongo nervioso En reserva En reserva En reversa No 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 Y Y le doy el impulso Quiero frenar Y acelero En realidad Claro porque es para adelante Me estoy yendo en reversa Le quiero dar hacia atrás Para ir más lento Claro que me ensueso Ahí estoy bien No estoy mal Por ahí rompí la máquina Porque le di un cocaso Parece que la rompí Por ahí me tengo que bajar Y soldarla Tito Tito No Parece que la rompí ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Opa Acopló Aparte está Tiene como un imán Tiene como un imán Y hace chuk Y se conecta ¿Cómo va esto? Uy ¿Cómo me extendí en el capítulo? Bueno Es así Esto se tiene que ir todo No Este no Este déjamelo Crack Esto déjamelo a mí Ahí está Y el resto Pues sí Llévatelo todo Al Acá La base No entran más acá Ah Pasa que esto está puesto En Un Conel de control Contenedor Del Conector Este Tengo que desactivarle Esto me parece que lo tengo que desactivar ¿Eh? Y acá Y lo muevo manualmente Para sacármelo yo rápido De encima Al Contenedor grande De nickel Esta piedra Me saco de encima Contenedor grande Del vehículo Chao 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 Como que entiendo Y no entiendo bien Cómo se mueven Las cosas Automáticas De un Manualmente Si lo puedo hacer Como si fuese Windows Y como si fuesen archivos Pero A nivel Máquina No 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 logro entenderlo Todavía muy bien Cómo va esto El inventario Esto Necesito Si yo tengo que agarrar Ah Esto porque está puesto en nave Ahí está Yo necesitaba Me acuerdo Motores No sé qué Pero claro No podía hacerlos en la producción Industrial No En el básico Ah Sí me los hizo Ojo Que sí me los hizo Ojo Ojo Que sí me los hizo Ojo Inventario Del border Ahí Ojo Que puedo hacerlo Un montón Ojo Bueno Continuamos En un próximo capítulo Me voy a quedar aquí Soldando esto Esto Es un éxito Es un éxito A ver Me faltaban rejillas Este ya está Rejillas me faltan Necesito cobalto Ojo Ojo Gracias.